El trío Moltisantis Martínez Flores. Flores Moltisantis Martínez. Martínez Moltisantis Flores. Nunca le encontramos el nombre y le pusimos trío tango. Fue sencillo ponerle, digo, deben haber muchos tríos tango en el mundo. Fue una agrupación que nació porque Diego Valentín Flores y yo habíamos cumplido hace dos años atrás, no sé si los 20 años de estar juntos tocando. Digo, che Diego, hagamos algo como para tocar en algún lugar para los amigos, algo más íntimo. Nosotros rara vez tocamos en bares o en cafés o en restaurantes, no realizamos ese tipo de actuaciones. Y bueno, hagamos algo en algún bar vos y yo como para despuntar el vicio, auto-festejarnos nosotros esos 20 años y tocarle a los amigos que siempre nos siguen, nuestros familiares, o sea, algo mucho más íntimo. Y cuando empezamos a buscar qué repertorio hacer, dijimos, en vez de tocar lo mismo de siempre, ¿por qué no investigamos un poco más? Y empezamos a decir, bueno, a ver, agarremos, hicimos un show, justo fue en Los Caminos del Vino, hicimos un show con, justamente lo habíamos invitado a Rubén Martínez, para hacer un homenaje a Gardel. Y de ese homenaje a Gardel, digamos que salió fabuloso, se realizó en un lugar donde también fue íntimo, fueron los amigos, justamente para este festival. Y dijimos, bueno, ya está, ya tenemos armado lo que queríamos hacer, algo íntimo, un lugar chico. Y bueno, está Rubén, que quedó en el grupo de este homenaje que nos queríamos hacer con Diego. Y emprendimos un camino entre los tres, los tres tiramos la idea en la mesa de conformarnos como trío. Y al principio nació la idea de hacer mes a mes una actuación. Pero para que fuera diferente, cada mes íbamos a tocar solamente un compositor. Empezamos con Gardel, el mes que siguió otro que fue con Turzi, el siguiente fue Dicépolo, el siguiente fue Cadícamus. Y empezamos a hacer casi un trabajo arqueológico de investigación. Porque empezamos a conocer, ya conocíamos muchos de los tangos de cada uno de los compositores, pero empezamos a entender qué vivía el compositor en ese momento cuando escribió tal tema. Y te vas enterando de amores, desamores, romances, depresiones, enfermedades, muerte de algún familiar. Algo que le pasaba al compositor y salía un tango que, si bien el tango tiene su propia historia, cuando la conjugás con la vida del compositor, tiene otro sentido. Y es algo muy desconocido, incluso para los muy tangueros. Porque cualquiera puede saber cuál fue la historia de Grisel. Pero cuál fue la verdadera historia de Grisel, de una señora que realmente existió en confusión con la vida de con Turzi. Un ejemplo, te doy nomás. ¿Qué hubo entre ellos dos? Entonces, ahí hay un ton trasfondo que lo fuimos desmenuzando show a show. Y empezamos a tener un público cautivo que quería seguir escuchando a ver de qué se trataba cada uno de esos shows, cuál era el siguiente compositor que íbamos a tocar. Y obviamente tocábamos tangos muy conocidos y por ahí sacábamos algún tango que era muy poco escuchado y era una joya. Entonces dijimos, bueno, hagamos un extracto de los mejores temas y grabamos un disco. Grabamos el disco, hicimos casi un tiempo récord y sin quererlo salió una gira por Europa. Y el disco nos llegó a las manos y al otro día nos fuimos a Europa de viaje. Fuimos por Francia y por Suiza. Y allá tocamos en milongas, tocamos en teatros, presentamos el disco, empezó a gustar y nos volvimos con muy pocos discos. Creo que nos volvimos con cinco cada uno. Hicimos nuevas copias acá y seguimos con el ciclo, los vendimos todos. Y bueno, la verdad que fue un trabajo muy lindo con el trío porque después de haber conocido esta faceta de los compositores, nosotros también tenemos una faceta de componer, porque componemos cuando tocamos un tango de otro, componemos la orquestación, el acompañamiento y descubrimos que Diego era un muy buen letrista. Entonces conjugamos la composición de Robert Martínez que es exquisita, la letra de Diego, las orquestaciones mías, melange de los tres y logramos empezar a plasmar incluso en el disco temas propios. y creo que el trío es un poco eso, un poco la experimentación de jugar con temas propios, letras propias, orquestaciones propias y que eso ha ido manchando un poco lo que hacemos en otras dos locaciones, tanto en Contramarca como en la Binacional. y la verdad que es un grupo, es un trío, un matrimonio de tres que nos permite viajar a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, a cualquier lugar rápidamente. Nos entendemos muy bien con Rubén Martínez, él y yo en lo musical para tocar y Diego Flores que se acopla perfecto y acompañarlo también es un placer. así que realmente el trío funciona como un espacio de experimentación de los tres. Y nos ha dado muy lindos resultados y con lo que ya venimos arrastrando de que se sabe de nosotros de Contramarca o de otras agrupaciones, nos fue muy fácil insertarnos como grupo en las actividades que se generan acá en Mendoza e incluso giras y demás. Así que es un grupo que va a dar todavía más por el futuro. Nuevos discos, nuevos temas, nuevos ciclos de compositores, mucho por eso. Con la Binacional allá tocamos dos milongas ya, con Contramarca infinidades de milongas, con el trío también hemos hecho un montón de milongas, no solo acá en Argentina sino por el país, en Europa. La verdad que la milonga termina siendo un lugar donde conjuga todo. gente que va a ver, gente que va a escuchar, gente que va a bailar, gente que va a comer, gente que va a tocar, gente que va... Es un lugar donde se comulgan un montón de elementos que hacen un encuentro único. No solo es teatro, no solo es un disco, la milonga es el lugar donde el tango se vive de otra manera, se vive. de lo que dice o no solo es un disco, de lo que dice que viene también en el partido.